Animas que no amanezca, que sea puro a media noche Y hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuanto quiera Sin dudas y sin temores, que al cabo mundo ahí te quedas Animas que no amanezca, hoy que estoy como querías Y al fin yo aquí estoy de paso, y la aurora día con día Y quiero estar en los brazos, del amor de la alma mía Animas que no amanezca, ni se haga de madrugada Para que el amor crezca y crezca, como la hiedra en el agua Animas que no amanezca, para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa, que no me cabe en la sangre Música Para que el amor crezca y crezca, como la hiedra en el agua Animas que no amanezca, para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa, que no me cabe en la sangre Música 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 Música